El domingo 13 de abril, el Colegio San Antonio de Padua te invita a su grandioso Bici Tours 2014. Ven y forma parte de la historia. Domingo 13 de abril, saliendo 8.30 de la mañana, desde el Colegio Amadí. Ven, presume tu bici, demuestra al deportista que llevas dentro y demuéstrel a tus amigos quién es el mejor. Costo, 300 pesos por persona. Incluye t-shirt, refrigerio, almuerzo, piscina y mucha diversión. Más información, 809-525-3766. Ven, inscríbete y participa. Organiza Colegio San Antonio de Padua.